Contra todos los pronósticos y estadísticas, finalmente ya se tienen los números oficiales de las elecciones nacionales en esta imprevisible Argentina. Resultados que han sorprendido a más de uno, e incluso dentro de las propias filas del oficialismo, puesto que distan significativamente de los obtenidos en las PASO. En este marco, cada uno de los competidores tuvo su momento para decir sus palabras y dejar abierto el juego hacia los nuevos comicios a celebrarse el 19 de noviembre, en los que se disputarán los espacios conducidos con el frente encabezado por Sergio Massa, Unión por la Patria y el libertario Javier Milley. La cara de la derrota fue destinada para Patricia Bullrich, quien se presentó a saludar a sus simpatizantes y se despidió en apariencia de la actividad política. Hoy me ha tocado a mí este lugar. Serán otros los que avancen en estos valores y en este camino. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Y a seguir. De acuerdo a la expresión del rostro del creador del partido Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, es probable que esto también signifique la disolución de dicha fuerza como tal. Y también tuvo su turno para dirigirse al público el candidato por la libertad Avanza, que ofreció un discurso en un tono mucho más bajo y conciliatorio, en pos de intentar atraer votos desde el ámbito radical y anti-kirchnerista. Hoy es un día histórico, porque dos tercios de los argentinos votaron por un cambio. Votó por una alternativa este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder. Durante todos estos meses, la campaña hizo mucho de los que nos queremos un cambio, que nos viéramos enfrentado. Por eso, yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. Porque más allá de nuestras diferencias, lo que tenemos que entender es que enfrente tenemos una organización criminal y que no va a dejar barbaridad por cometer con tal de sostenerse en el poder. Ahora, junto con Massa, lucharán para conquistar el apoyo del tercio que no alcanzó a acceder al podio, desde los seguidores del cordobés Juárez Chiaretti hasta los militantes de Cambiemos, por lo que una de las estrategias será mostrarse lo más alejado posible y despegarse de todo lo que le recuerde a kirchnerismo, para lo que el candidato oficialista recurrió a presentarse solo sobre el escenario, sin el gobernador ni ninguno de los integrantes del gobierno, ni tampoco aludir a organizaciones emblemáticas como la Cámpora. Quiero esta noche también, quiero esta noche también hablarle a los argentinos y argentinas que fueron al cuarto oscuro, pero votaron en blanco. Quiero hablarle a los argentinos y argentinas que a lo mejor con desesperanza o con bronca se quedaron en su casa. Quiero hablarle a los argentinos y argentinas que le eligieron a Miriam, que lo eligieron a Juan. Quiero hablarle... Quiero hablarle... Quiero hablarle a esos miles y miles de radicales que a lo largo y a lo ancho de la Argentina comparten con nosotros valores democráticos, como la educación pública, como la independencia de poderes. Como la construcción de valores institucionales que la Argentina merece y se merece. Pero también quiero hablarle a aquellos que eligieron otra opción pensando en la necesidad de tener una Argentina en paz, con orden. Una Argentina sobre la base de construcción de valores democráticos, de respeto a las instituciones. Esos que quieren un país sin incertidumbre y con certezas. Y a todos ellos quiero decirles que voy a ser el mayor de los esfuerzos a lo largo de los próximos 30 días para ganarme su confianza. Gracias. A esto también se le suman las manifestaciones que efectuó la vicepresidenta de ejercicio, quien luego de haber emitido su voto en la localidad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, afirmó que este no era su gobierno. El gobierno del 2015 lo va a acordar maravilloso porque por eso ganamos en el 19. No, 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 a ver, en un país, mi amor, en un país, yo sé que ustedes lo deten están todo el día, es el gobierno de ella, es el gobierno de ella, ellos todos sabemos, todo, si claro, con la responsabilidad que tiene una vicepresidenta que es la de presidir el Senado y nada más que eso, no decido políticas, es más, ha sido de público y notorio las diferencias que hemos tenido de funcionarios que no funcionan, de es necesario alinear en el 2020, 2020, hacía apenas un año que era necesario alinear precios, salarios, tarifas, jubilaciones, en fin, no fui escuchada y en un país de carácter presidencialista como es este, está claro que el que decide siempre es el presidente, para bien o para más. Para lo que no faltó la oportuna respuesta y reflexión acerca de sus dichos por parte del ex secretario de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno. Que Alberto sea presidente es una decisión en soledad de Cristina, no lo discutió con nadie. ¿Por qué pensó que no se podía equivocar? Eso ya lo hablamos hasta el cansancio. No es cierto que los dirigentes políticos tienen que tomar decisiones en soledad, eso es un error metodológico grave de Cristina y paga estas consecuencias de la respuesta que da hoy. Porque lo importante de la respuesta que da hoy cuando dice no soy escuchada, es que no es la jefa. Eso que vos dijiste, la dirigente más importante del peronismo, vos estás equivocado. Porque el que no es escuchado, no puede ser el dirigente más importante. Entonces, esa imposibilidad de que su voz se transmita en acción, hace que no sea la jefa. Cosa que venimos diciendo desde hace mucho. Aunque pareciera que el trabajo del ministro de Economía, activando gobernaciones e intendencias, en especial en la provincia de Buenos Aires, surtió su efecto, la cuestión será ahora comprobar si el porcentaje sacado por este es su techo máximo, o si aún puede superarse en la segunda vuelta frente a Javier Milei. De modo que, la elección que falta, es una elección compleja y nada está del todo dicho aún. Y por lo que se ve, la grieta en estos días aparenta estar más viva que nunca. Nuestro trabajo depende de tu apoyo, para que siga siendo posible realizar tu donativo a través del alias o el link que está en la descripción o en el comentario destacado.